Bueno, hoy vamos a aprender a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Igual que yo estoy todo el día sentado y tengo lumbago, ¿por qué? Porque tengo todo el día la misma postura y los huesos y los músculos se resienten, ¿vale? Tengo una enfermedad. Igual el cerebro, si está todo el día sentado, si no hace nada, es más probable, no es seguro, igual que esto no es seguro, pero es más probable que tengas enfermedades como, depende de tu dotación genética, como el Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades neuro, de las neuronas degenerativas. Que igual eres genéticamente muy bueno y no te va a pasar nada, pero nunca se sabe. Si yo hago deporte, prevengo, que luego tengo lumbago por lo que sea, pero prevengo, si tengo los huesos y los músculos fuertes, el deporte previene. Y luego que estás mucho más feliz, más activo, si haces deporte, pues el cerebro es lo mismo. Te previene y puedes hacer otras cosas. ¿Qué haces para tener el cuerpo bien? Haces deporte. ¿Qué haces para tener la mente bien? Puedes leer o puedes hacer ecuaciones. El caso es que el cerebro está activo, ¿vale? Leer te crea un montón de conexiones cerebrales y últimamente han demostrado que también mejora las relaciones sociales. Dice, ¿cómo? ¿Cómo estar solo en una habitación leyendo puede mejorar tus relaciones sociales? Pues en los libros hay relaciones entre personas y tú tienes empatía con el protagonista de la historia y también con los personajes, es decir, te pones en su lugar. Y eso te ayuda en las relaciones sociales a ponerte en el lugar de los demás. Eso dicen. Entonces nosotros vamos a aprender matemática con una intención. No sé más listo y todo eso, está muy bien. Te hace deporte, está más fuerte, está más guapo. Lo mismo, vamos a tener cerebro guapo. Cerebro guapo. ¿Cómo me invento una ecuación? Pues yo digo, x igual a 2, ¿vale? Pongo aquí un igual y digo... 2x menos 3, digo esto va, 2 por 2, 4 menos 3, 1 menos 4x más 5, esto es 13, esto da menos 12. Así que tengo que escribir algo aquí que me dé menos 12, ¿vale? Voy a poner 3 por menos 4, por ejemplo. ¿Y de dónde saco menos 4? Pues puedo poner menos 2 menos x. ¿Vale? Que esto también da menos 12. Y yo tengo una ecuación. Con sus paréntesis y sus cositas. Esto sería. Lo que tiene más delante, no cambia los signos. Lo que tiene menos delante, cambia los signos, es todo lo que tiene dentro. Cuando hay un número delante, se multiplica por cada uno de los que tiene dentro. Esta es la propiedad distributiva. 3 por menos 2, menos 6. 3 por menos x, menos 3x. Ahora, lo que tiene x, se queda a la izquierda. Ahora, este que tiene x está en el segundo miembro, pasa aquí, cambiando el signo. Menos 3x pasa a más 3x. Este número se queda igual, y este que está menos pasa más, y este que está menos pasa más. Entonces me queda. 2x menos 4x, menos 2x, más 3x, x. Menos 6, más 3, menos 3, más 5, 2. ¡Uuuuuh! Me da 2, que era lo que yo había previsto. Yo ya lo he diseñado para que me dé eso. ¿Vale? Entonces, que hay miles de páginas en internet con ecuaciones. ¿Vale? Te las vas y le haces. Que estás muy aburrido. Te las puedes hacer tú solo. Vamos a hacer una un poquito más difícil. Con denominadores. No. Vamos a hacer otra con paréntesis que tenga números multiplicando por todos lados. Vamos a poner x igual a 1. Y voy a poner aquí. menos 3 por 4 menos x, menos 2 por x menos 3. Voy a ver cuánto me va dando esto. Esto me da 4 menos 1. 3 por menos 3. Menos 2 por 1 menos 3, menos 2. Esto daría menos 9, más 4, menos 5. Y ahora aquí puedo poner. 2 por x menos 4. ¿Qué sería? Menos 5. ¡Uh! Me he pastado. No, no, me he pastado. Da menos 6. Menos 3 por... Aquí ya lo he liado parda. Porque me tiene que dar menos 1. Bueno, esto también te vale. Donde hay un menos delante, para que no te engañes. Menos... x menos 2. x menos 2 sería menos 1, menos menos 1. Tiene que dar lo mismo. Pues esto da menos 6 más 1, menos 5. Y ahí tienes un pedazo de ecuación. Que te tiene que salir bien. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 3 por menos x, más 3x. Menos 2x más 6, igual a... 2x menos 8, menos x, más 2. Me queda... 3x menos 2x, menos 2x, más x. Igual a... Menos 8 más 2. Yo tenía un profe, don Joaquín, que nos decía... Cada vez que pongáis algo, marcarlo como que lo habéis puesto. ¿Cómo? No sé. Sí, sí. Hay gente que no cambia, ¿eh? Menos 12 pasaría más 12. Y más 6, menos 6. ¡Otra vez! Me queda 0 igual a 0. Cuando me sale eso, eso se llama que es una identidad. Y tiene infinitas soluciones. No me ha salido una ecuación, me ha salido una identidad. Pues nada. Ya sabemos otro tipo de ecuación. Te puede dar eso. Y si da eso, es que tiene infinitas soluciones. Pongas el número que pongas, te va a dar. Venga. 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 Dragón. Venga. p